José Luis Gómez López Egea es contador por la Universidad del Litoral de Rosario. En el año 1979, junto a un grupo de amigos, puso en marcha el IAE, la primera escuela de negocios que funcionó en la Argentina, y probablemente la más prestigiosa en su género. El IAE ha sido, en los últimos 40 años, una usina de managers, empresarios y emprendedores. José Luis, acá estamos, sábado. Bueno, en concreto, el tema del IAE fue una aventura propia de un aventurero, como me parece que soy yo, un aventurero, que parecía un imposible, pero algo que había que hacer. O sea, había que hacer el servicio del público, de la sociedad, de la Argentina. Había que hacer, porque nosotros estábamos muy atrasados en métodos pedagógicos. Seguimos atrasados en los colegios y todo. Sí, sí. Los métodos son antiquísimos, siguen siendo la conferencia, el examen. Y nosotros habíamos ido con unos amigos a visitar escuelas en el exterior, que trataran cosas de empresa, porque estábamos vinculados a las empresas. Yo había trabajado en una empresa importante. Y dijimos, esto hay que instalarlo en Argentina. Perfecto. Entonces, pasaron desde ahí 10 años en que no se hizo absolutamente nada. En el primer grupo, estoy hablando desde el año 68, en el primer grupo no estaba yo incluido. 10 años después, es el 10 de Barcelona el que nos propone hacer algo en Buenos Aires. ¿Por qué? 10 años antes, el 10 no salía de Barcelona para nada, ni siquiera iba a ir a Madrid. Y mucho menos a Buenos Aires. Ellos decían, que vengan acá a hacer el curso. O sea, era el 10 muy prestigioso en ese entonces. El 10 era muy prestigioso en España. Y en el mundo, ahora en el mundo también. Es una escuela... Entonces, fueron ellos los que vinieron, porque en España en ese momento había una especie de crisis, que no se sabía bien qué pasaba después de Franco, viste. Iba a venir el socialismo, en fin. Entonces, un grupo de empresarios, este... Estaba inquieto por sus futuros negocios. Y estuvieron en Argentina 15 días haciendo un seminario. Este... Que yo lo atendía, entre otros, porque estaba pensando ya en hacer un programa muy bueno, dirigido a directivos generales de empresas, en un programa piloto, dictado todo entero por el IES. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos profesores. Para nada. Ni sabíamos cuál era la metodología bien, bien, bien. Habíamos ido a ver y nos había entusiasmado. Por eso dijimos, hay que traerlo acá. Porque eran métodos activos. Claro, o sea, para los líderes de empresas acá en Argentina, si querían hacer un porado, tenían que irse afuera. Sí o sí. No había nada para ellos, salvo unos cursillos de esos que dan en algunas universidades. Por ejemplo, en la Universidad Católica había un cursillo. Pero, viste, que la gente iba una vez y ya no volvía más, ¿no? Porque era un curso teórico con números a la cara. Entonces, la idea de la implantación fue esa. Ahora, como nosotros no estábamos preparados para dar clases, porque no teníamos profesores, tampoco teníamos lugar, no teníamos local, no teníamos plata. Era un grupo de amigos. Entusiasmados. Que se entusiasmamos. Y ese nos ofrece venir a dar un programa acá, para directivos, un programa más o menos largo. Empezaba en julio y terminó en octubre. Por supuesto que le decimos que sí, que es lo que nos hace falta a nosotros para tener un programa piloto, entusiasmar a un grupo de gente. Y una vez terminado ese programa, vemos cómo empezamos lo nuestro. Claro, claro. Entonces, lo que hicimos con el YS fue en el año 78. El primer programa fue en el 78 en un palacio. Eso era un milagro tras milagro, te lo puedo decir. Sí, 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 obvio. En el palacio Dubó, que hoy es un hotel, en la avenida Alvear, hoy es un hotel, nos prestaron las dueñas de eso, que eran las cuatro hermanas Dubó, que vivían en departamentos arriba, pero había un piso entero que era recepción y que era lo que usaban para las bodas o acontecimientos impresionantes. No, no lo alquilaban siquiera. Lo prestaban. Era para ellos y no les interesaba nada porque no tenían necesidad. Pero yo conocía a uno de la familia, hijo de una de las señoras que vivían ahí, y además invité para el curso ese a otro de los hijos que era mayor, un acelado escalante, y a otro más de la familia, dos más de la familia Dubó. Entonces, les pedimos a las señoras si nos podían dejar el local, el lugar, para empezar a hacer el curso ahí. Pero, esto, nos dijeron que sí, estas señoras, quince días antes de empezar el programa. Claro. En el cual se puso nervioso, el IS de Barcelona, se puso nervioso porque me mandaban telex, en ese momento eran telex, diciendo, bueno, mándenos una foto del lugar, del aula donde se va a hacer. Para organizarse, digamos, simplemente. Bueno, mándenme los convenios, los contratos que vamos a hacer porque la gente tiene que comer ahí a mediodía, a ver en qué lugar se hace. Y nosotros, como no teníamos todavía la seguridad de emplear ningún inmueble, le decíamos, bueno, tenemos tres alternativas, tres posibilidades. Una de ellas puede salir pronto, pero no había salido todavía. Claro. Entonces, el del IS, que era el director, que va a ser el director del programa, me dice, bueno, me llamo por teléfono, mañana me voy a Buenos Aires a ver lo que pasaba. Te apuró. No se fiaban. De la Argentina no se fía nadie, con mucha razón. Viene de antes eso, de que no se fían de la Argentina. Bueno, entonces, el día antes de llegar este señor, me llama una de las cuatro señoras dúo, para decirme, tienen a su disposición el piso ese, todas las veces que quieran para dar las clases. Y además había tres ambientes enormes, uno de ellos era un comedor, pero un comedor para cien personas. Claro, claro, claro. Era una sala de estar living, también fenomenal, que daba a una especie de jardín del fondo. Un comedor en el palacio de Bobo. Un jardín. Y había un gimnasio, una habitación propia para aula. Claro, claro, claro. Le montamos el gimnasio y pusimos en quince días unas gradas, porque eso sí, tenía que haber gradas. Como auditorio, digamos, lo levantaron. Sí, gradas de tres niveles. Perfecto. Porque si no, ellos no daban la clase. Ok, y no hicieron el típico formato de escritorio con... No, era una especie de... De anfiteatro, digamos. De anfiteatro, de semicírculo, que rodea al profesor, porque esto forma parte de la metodología. Ok. Que, por un lado, el profesor esté cerca de todos, con alrededor, y por otra, que entre los alumnos se puedan ver y conversar. Ah, como el senado, digamos. Sí, por eso la idea es el senado. Entonces, nada, en quince días. Pero lo importante es que la idea estaba bien en la cabeza. ¿Qué era la idea? Hacer algo similar a lo que estaban haciendo en el Yese o en Harvard. También fuimos a Harvard, que es de donde sacaron el Yese, copió a Harvard el método del caso. ¿Hicieron solamente Harvard y Yese o también estuvieron haciendo como investigación en otros lugares? Sí, bueno, también en Estados Unidos, yo no fui personalmente, pero en otras escuelas del MIT o una cosa así, también fue un grupo de estos empresarios, que después anotaron al primer curso, claro. Fueron a varios lugares, pero, ojo, ningún lugar era como Harvard. Claro. Ningún lugar era como Harvard, porque era, en general, mezcla. Es lo que pasa ahora también acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, en general, las escuelas son una mezcla, pueden dar algunos casos, pero no lo dan de la manera que es propiamente hablando el método del caso. Ok. ¿Por qué? Porque el método del caso que nosotros usamos, que es el del lado de Harvard, no es un ejemplo de una teoría que conviene aplicar a la práctica. A ver cómo se aplica la teoría. Primero la teoría, los números, y después a ver cómo se aplica. El método del caso es, no le voy a exponer explícitamente a usted el problema, le voy a exponer la situación. A ver, ¿qué dijo fulano de la empresa? ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo me engano? Empresas reales que han existido. Personas reales. Hecho el caso con entrevistas. Y después con un apéndice de datos de las empresas, de balances, fotografías, de lo que sea. De tal manera que el que lee ese caso se pone, digamos, adentro de lo que estaba pasando en la empresa en un determinado año y en un determinado entorno económico y todo. Pero siempre con casos reales. Sí, con casos reales. A veces se le cambia el nombre o cambiar las cifras, ponerle tres ceros menos, cosas de ese estilo para que no sea totalmente... Pero es la realidad. Y es espectacular. Porque el empresario está acostumbrado a encontrarse con esos temas en la vida real, en su negocio, y tener que resolverlos. Claro. Entonces nadie le dice, oiga, que el problema es tal. La primera virtud que tiene que tener un empresario es tomar conciencia de qué es lo que está pasando. Porque es como un médico que te analiza a vos y te siente después. Y yo ya sigo y le digo, tengo apendicitis. Claro, no. Haga el análisis, toma el pulso, te toma la depresión y después te dice. Perfecto. O sea que hay que tomar una serie de datos para hacerse cargo de lo que está pasando. Y eso es una tarea propia del empresario que necesita ayuda para ver con qué sistema metodológico él primero analiza la situación y define un problema. Esta definición no es única. Ok. No es única. Ok, ok, ok. La definición puede ser una u otra, depende de la gente que define, ¿cierto? Pero tiene que estar más o menos, sea adecuada más o menos. Claro, claro, claro. Claro, porque puede haber más de un camino para solucionar ese problema, digamos. Sí, pero además es que si no se define bien el problema, cualquier solución que pongas va al fracaso. Ok. Es como si un médico te dice, bueno, tiene hepatitis y luego te da un remedio que es para la depresión. O sea, primero tienes que analizar qué es lo que está pasando y hacer un diagnóstico que es perfeccionable. Todo el médico también pasa, yo lo comparo a los médicos, porque todo médico trae un diagnóstico y ese diagnóstico es perfeccionable. Totalmente. Si el médico después le pide la opinión a otro médico, le puede añadir cosas, ¿entiendes? Claro, claro, perfecto. Entonces va perfeccionándose un poco el análisis de la situación para llegar a una definición aproximada, a un análisis aproximado. Y eso es lo más importante. Después, si nos ponemos de acuerdo en la clase, si nos ponemos entre todos de acuerdo, por lo menos por la mayoría, de que definimos así el problema, recién en ese momento podemos decir, bueno, ¿qué alternativas hay para solucionarlo? Puede haber varias alternativas, cada uno puede elegir una, pero sobre la base que nos hemos puesto de acuerdo en definir el problema. O sea, en el fondo esa es la metodología. Y esa metodología la empleamos en ese programa, en el año 78, en el RuiDuo, con 40 empresarios, que yo colaboré mucho en buscarlos. Y también en el grupo, que éramos 5 o 6, ¿no? Pusimos a buscar gente, pero tenían que ser, es difícil, porque tenían que ser directivos generales. Totalmente. Todos. Vos, en ese momento, ya eras contador, digamos. Ah, sí, sí. Yo era contador y también había emprendido otras cosas. Después hablamos de emprendimiento. Empezamos de emprendimiento. No, pero lo que te quiero decir es, cuando ibas a buscar al gerente, al emprendedor, ¿te sabían quién eras? ¿Te daban bola o era más difícil llegar a esa...? Sí, no, en el fondo, en el fondo yo lo promoví. Yo fui a irse a Barcelona a firmar el convenio, que tenían que venir por un convenio, pagarles los viajes, pagarles los horarios y todo esto. Y yo era que dirigía la promoción de la gente para que se anotara. Ok, ok, ok. Pero yo me anoté como uno de los alumnos, como un alumno más también. Sí, 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 también. Lo que pasa es que yo era de los más jóvenes. Claro. En ese momento, ¿no? Yo sabía que lo que había que hacer era traer primero a estas personas, mostrar a un grupo de empresarios, como en el caso nuestro fue 40, una nueva metodología revolucionaria que se quedaron pasmados y entusiasmados. Te voy a decir un detalle. Los 40 que se anotaron en el principio, terminaron los 40. Ninguno se borró. ¿Cuánto dura más o menos en ese momento? Duraba desde julio hasta octubre. Julio, agosto, septiembre y octubre. Claro. Y bueno, además eran día y medio, cada módulo, eran un día y medio seguido, cada semana. Wow. Y de 40, 100% de efectividad terminaban los 40. Aguadísima. Claro. Bueno, se desesperaba por ir a las clases. Qué bueno. Primero porque, por la metodología de resolver los casos y después por que tenías que estar escuchándose unos a otros, ¿no? Y por supuesto que se hicieron amigos entre ellos. Sí, analizaban competencia también, seguro. Yo, por supuesto, desde 10 años antes de eso, tenía en mente que había que hacerlo. Total. Pero se presentó la oportunidad. La oportunidad fue que el mismo Jesse nos dijo, podemos ir a hacer un programa. Perfecto. Ese es el segundo milagro, digamos. Entonces, claro, ese es un milagro. El otro milagro es la casa. El otro milagro es reunir a 40 personas de primer nivel. De la influencia, claro. El otro milagro es que cuando terminó ese curso dijimos, ponemos en marcha algo de acá, local, de Argentina, de Buenos Aires, sea como sea. Entonces, hicimos una asociación civil, asociación civil de estudios superiores, hoy en día es la dueña de la universidad austral. Sí, sí, sí. Ese emprendimiento, ¿no? Que hizo el convenio con el Jesse. Esa sociedad hizo el convenio con el Jesse. Yo como representante de esa sociedad estuve en Barcelona firmando, ¿no? Y yo tenía clarísimo que si había un grupo de gente que se entusiasmaba con algo, como esto, que yo estaba ya entusiasmado, porque yo había conocido eso en Barcelona, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, es la condición sine qua non, que no fuera yo solo, sino que fueran varias personas que se animan unas a otras, que nos animamos unas a otras, y que decidimos, esto en Argentina tiene que implantarse como sea. Perfecto. No existe nada. Pero el otro milagro es que lo hicimos con cero pesos. Cero pesos, te prestaron el palacio, los cuarenta se anotaron. Claro, los cuarenta se anotaron. En ese momento era muy caro, hoy sería muy barato, hoy sería regalado, pero el programa costaba cinco mil quinientos dólares. Entonces, con eso nosotros teníamos que pagar los viajes de los profesores, tenemos que pagar los honorarios al Jesse. Claro. Y los gastos de la comida, y bueno, muchas cosas de allí, y secretaria, no sé cuánto, ¿no? Pero, o sea, sin plata, sin personas, pero con una idea bien clara en la cabeza, que eso había que transformar, transferirlo aquí a la Argentina, adoptarlo localmente. Porque iba a ser de mucho bien, de mucho servicio, de mucha utilidad, para unas personas que son muy influyentes. Totalmente. Impresionante la fuerza que tiene una idea igual, ¿no? Que sin plata, sin nada. No, no, son como, los digestivos de la empresa, son como cualquiera. Lo que pasa es que tienen una influencia sobre, a veces, miles de personas. Sí, sí, emplean miles de personas, claro. Cada uno, miles de personas. Imagínate el impacto que podía tener eso. Entonces, cuando terminó ese curso, que hicimos un viaje a Mendoza, porque había cuatro o cinco de los empresarios que eran de Mendoza, por ejemplo, de Peñaflor, las bodegas de Peñaflor, un tal Pescarmona también, con la empresa que tenía Ipsa, Pescarmona. Bueno, después de ir, justo fuimos a Mendoza de visita y al volver hicimos una reunión con unos diez o doce de los alumnos y dijimos, hay que hacer, implantar el yes, entre comillas, aquí, con otro nombre, por supuesto. Que sea una aventura local, propia, que no es una sucursal. Claro, eso. ¿Cómo hicieron para sacar que no sea una franquicia el ISE? Ahí está. Eso fue, como sea, milagroso, ¿no? Pero nosotros desde el primer día tuvimos conciencia de que este emprendimiento no era una sucursal. Ok. Porque las sucursales lejanas de instituciones educativas no funcionan. Sí. Tiene que ser, tiene que haber arraigo local. Claro. Entonces ahí fue, cuando terminó dijimos, bueno, entonces hay que poner en marcha el instituto dentro de la personería jurídica de ACES, Asociación Civil de Estudios Superiores. Ok. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, vamos a ver cómo se puede llamar, que no se llame el ISE, pero que sea algo así. Entonces, Instituto de Altos Estudios Empresariales. Que daba, es lo mismo que el ISE, que es Instituto de Estudios Superiores de la empresa. Sí, claro. Más o menos. Pero la dirección de eso no está en Barcelona, está acá. Está acá, en Buenos Aires. Entonces, a mí los demás alumnos me invitaron a mí a que yo fuese el que más manejaba la situación. Como una especie de, el primer gerente, digamos, en algún punto. Además, yo era el vicepresidente de ACES. El presidente era un empresario muy bueno, que era Mauricio Weiler, no sé si te lo has sentido nombrar. Sí, sí, me suena de nombre. Entonces, punto final. Esto está decidido. Es así. Y además, no vamos a obedecer al ISE. Ya somos independientes. Claro. Eso sí que es la aventura. Eso es lo del arraigo, claro, totalmente. Porque me imagino que el contexto que había en Argentina en esa época, que, bueno, también en España se vivía algo similar, me imagino, pero acá en el 78, en plena dictadura, o sea, distinto que venga alguien a manejártelo desde afuera, tiene que ser mínimo el contexto que vivía el país en ese entonces. Claro. Entonces, pase lo que pase, caiga quien caiga, y cueste lo que cueste, salimos adelante. Entonces, un alumno era dueño de una financiera, y tenía un deudor, que como no le podía pagar en pesos, le ofreció una casa. Perfecto. Y este señor nos dijo, aprovechemos la ocasión, porque, claro, en un caso como este, la casa se evalúa por debajo de lo que vale, ¿no? Claro, claro, claro. Una casa de 600 metros cuadrados cubiertos. Muy linda, pero, para empezar, ¿no? Que tenía un comedor, que sería más chico que esto. Perfecto. Hasta acá, más o menos. Que podían entrar unas 15 personas cómodas, pero nosotros metimos 35. Metíamos 35. Pero comían por turno. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y de dónde sacamos la plata? Bueno, buscamos un préstamo. Bueno, entonces, pedimos un crédito en dólares a 10 años. En 10 años, fuimos pagando en cuotas ese crédito. Bien, ok. Porque no teníamos un solo peso. Claro. Lo que cobrábamos a los alumnos, la mayor parte iba a pagar los honorarios de los profesores. Sí, 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 totalmente. Porque los profesores siguieron viniendo, pero ya no era el IES el que hacía el programa aquí. Claro, no venían como empleados del IES, sino como empleados del IAE. Claro. Como contratados por nosotros. Y además, buscamos otras personas que no eran del IES. ¿Argentinos o de afuera también? Por ejemplo, un amigo mío, que era chileno, que estuvo viviendo acá tres años, y después se fue a México. Y estuvo, conoció el IPADE, que es una institución parecida al IES y al IAE, que ya estaba funcionando antes que nosotros. Y él hizo un curso allí, y después quiso ser profesor. Perfecto. Era abogado. Claro, se ofreció como profesor. Ah, Ricardo Riz, se llama. Entonces, ese lo invitamos a que venían a dar clases, y era un muy buenísimo profesor. Esto se llamaba a todo el mundo. Y un profesor de Harvard. Ok. Que era simbólico para decir, no es el IES. Ojo que acá estamos con otros que no son el IES. Perfecto. ¿Cuál fue el programa? O sea, el programa era, dependemos del IES en cuanto a profesores, pero vamos a empezar a buscar otra gente que no sea del IES como estos, y a formar nuestros propios profesores argentinos, y de a poco que venga cada vez menos personas del IES. Perfecto. Sabiendo, estos profesores, que ya no trabajaban para el IES, sino para el IAE, o como se llama, venían igual entusiasmados, venían medio por izquierda, como era esa... No, los alumnos, mira, yo, es un desastre para muchas cosas, como todo el mundo, pero yo escuchaba consejos de los profesores del IES. Porque, sin pedírselos, ellos, cuando empezó el curso, en Barcelona hubo una revolución, porque estaban encantados los que vinieron acá, vean el Palacio Dubois, 40 empresarios de primera. Ah, vos lo recibiste bien también. Que ni ellos tenían esos 40 empresarios, ¿no? Claro. Entonces, ellos en el IES pensaron, bueno, nosotros ahora vamos a seguir yendo allí, porque así ganamos dinero y demás, y no hace falta que se apuren. Bueno, pero yo escuchaba a unos que decían, que decían, bueno, vamos a ir de a poco, esto va a depender de allá, y cinco o seis versiones, unas decían una cosa, otras decían otra, otras decían otra, y yo no replicaba, porque no tenía ni idea de cosa, pero después de escuchar varias opiniones, de gente diversa, de los profesores del IES, que claro, los profesores del IES eran todos asesores de grandes empresas, o de políticos, o de ese, entonces se metieron todavía a asesorarme a mí, ¿no? Claro, claro, y yo, claro, yo no podía admitir seis o siete cosas distintas, justamente, el método del caso hay que decir, bueno, va a ser una síntesis y definir cuál es nuestro problema, pero hubo uno de ellos que me dio la clave, que no era lo mismo que lo que me decían otros, ¿qué te dijo? Pedro, bueno, le digo el nombre, es un profesorazo que todavía está en la IES, era joven, un capo que puso una escuela de negocios en China, en inglés, para que te diga, claro, un animal, me dijo, mira, si vos no tenés profesores locales, esto, la aventura se muere en pocos años, vas a continuar hasta que el IES pueda seguir trayendo los profesores, como ahora, pero es muy posible que no, porque allí estaban en una crisis, tenían menos alumnos, menos cursos, pero, este, el impacto del viaje, que a todo el mundo le gusta conocer a otro país, lo que sea, va a pasar, en dos o tres años, una vez te va a decir el IES, no podemos ir, mira, ponete ahora mismo a formar profesores jóvenes argentinos, esa versión, a mí me, me convenció, porque, te quedaste con ese consejo de los otros seis, exactamente, sin embargo, hubo otros profesores del IES que ya se metían un poco a dirigirlo de acá, y decían, bueno, porque después el profesor fue uno de los alumnos, no sé qué, un momentito, muy bien, vamos a estudiarlo, vamos a verlo, pero, vos, te volvés, no mandás acá, claro, es como la independencia de España, imagínate, bueno, y entonces, hicimos un curso, a partir ya del año siguiente, en el año 79, que hicimos un cursillo, que era para, como los profesores venían, por una semana, o diez días, o quince días, tenían tiempo de sobra, entonces, armamos un equipo de gente joven, de unas veinte muchachos, en que inventamos un curso de formación docente, o algo así, que, para que les dieran clases, esos señores, entonces, de ahí provienen los que ahora están en el IAE, el top, ok, ok, los primeros profesores del IAE, pero, era un curso informal, que duró, un par de años, en el 79 y 80, o sea, que no hay ningún certificado, que nadie hizo ese curso, era todo informal, perfecto, para ver, si realmente, podíamos, encontrar gente acá, que te valía, para hacer las clases, pero en el 79, digo no, en el 81, perdón, en el 81, lanzamos, el master, a tiempo parcial, para gente joven, ok, porque los, los alumnos, de los otros cursos, eran gente, muchas de 60 años, había, de 60, líderes que habían pasado, por un camino recorrido, entonces, sí, alguno de ellos, podría entender la metodología, y dar clases, sí, dos o tres, uno de ellos era yo, pero, entrenándonos en el IAE, después, antes de venir acá, dando clases en el IAE, el IAE, al lanzar ese master, ya se puso, el master, la máquina, cuando, el segundo año, del master, son dos años, el segundo año, del master, aparecieron dos o tres, alumnos, que se interesaron, por ser profesores, ok, Guillermo Perkins, Guillermo de Andrea, Marcelo Paladino, y Guillermo Fraile, ok, esos son de las primeras promociones, que ellos mismos, se ofrecieron, ok, y dijimos, bueno, ellos estaban trabajando en otro lado, estaban trabajando en una empresa, cada uno tenía su trabajo, pero querían hacer eso, como para dar una mano, mira, vamos a hacer una cosa, no queremos defraudarte, si, estás dispuesto, a venir a dar clases, para probar, a ver cómo lo haces, eh, este, durante un tiempo, sin compromiso, te pagamos un tanto, como honorario, por clase, y no hay una relación, de dependencia, bien, entonces, cuando ya estaban, el segundo año, del master, empezaron a dar clases, pero además, el GSE nos hizo un plan, para doctorarse allí, de estos primeros alumnos, de estos primeros alumnos, y, en los años siguientes, o sea, en el 83, 84, 85, pasaban, seis meses en Barcelona, haciendo el programa doctoral, sí, eh, y asistiendo a clases, por lo menos, todo el caso, y todo esto, y seis meses acá, y además, el master de acá, también le daba, le daba posibilidad, ellos como master, habían estado dos años, viendo el método del caso, ¿no? O sea, ya, le salía el método del caso, por las orejas. empezamos a aparecer, nosotros, de a poco, poquito a poco, empezamos a aparecer, eh, casi disimuladamente, porque muchos alumnos argentinos, que viste, el alumno argentino, quiere gente de Europa, ¿no? Argentina, eh, en cuanto parezcan los argentinos, pensábamos nosotros, se acabó el asunto, ¿no? Van a decir, no, no es igual el nivel, por lo menos, no te pago el mismo. Entonces, empezamos de a poco, a que dieran una clase o dos, a ver, ¿qué ha pasado? y que perdieron el miedo, hombre, porque uno se planta allí delante en pavor, porque no es un profesor que dice tal cosa, sino que estás escuchando a todo el mundo, están discutiendo entre ellos, o sea, que era difícil, y este profesor que te estoy diciendo antes, se llamaba Pedro Nuenos, el que te dio el consejo, el que me dio el consejo, me dijo, no tomes a ningún profesor de la universidad, por muy famoso que sea, y aunque haya escrito miles de libros, de empresa o de economía, o lo que siguen. Ok. ¿Por qué? Me prohibió, eso fue lo que me encantó también, ¿Por qué eso? Me intriga. Mira, me parece el sentido, tanto sentido común, es que, mira, si tú contratas a un profesor de la universidad, de la UBA, pongamos, de la UBA, o católica, lo que sea, cualquiera, ¿qué va a venir a hacer acá? Hacer lo que ya sabe hacer. Claro, imponer sus ideas. Porque es un profesor, está acostumbrado a dar las clases, a tomar examen, y no entiende cuál es la filosofía de esta metodología. La filosofía de esta metodología es al revés, es, yo tengo un problema, voy a ver si encuentro alguna herramienta para solucionarlo. Si tengo, si tengo que clavar un clavo, bueno, tengo que ver el clavo y con qué martillo le doy y si está bien la pared. Entonces, si yo llamo a un jardinero para que me arregle la luz, me voy a arreglar el jardín, pero no me voy a arreglar la luz. Claro, claro. Entonces, me va a hacer otra cosa que no es esa. Por lo tanto, yo me autoproviví, o sea, porque me parecía tan sensato. No tomo a ningún profesor de la universidad. Punto. ¿Y hoy en día esa sigue vigente, esa condición? Sí, bueno, total, bueno, al revés, algunos exalumnos o profesores nuestros, no muchos, pero dos o tres, han ido a trabajar a otras escuelas que después se montaron, más adelante. En ese momento no existía ninguna escuela de negocios, pero sí se puso en marcha un instituto que daba máster, pero era empresa, más bien. Ok. ¿Cuándo empezaste a detectar como la competencia del IAE? ¿Cuándo empezaron a salir así escuelas de negocios? ¿Desde qué se fundó el IAE? Porque ustedes fueron medio pioneros ahí, ¿no? No, nosotros somos pioneros, pero había otros pioneros que habían empezado antes que nosotros que era IAEA. ¿No se ha sentido hablar de IAEA? Sí, me suena. IAEA es lo que agrupa a los directivos de las empresas más grandes. Ok. IAEA tenía como 10 años de vida y unos tres o cuatro años antes que nosotros contrató a Harvard para que vinieran a dar unas clases y también a otros argentinos me parece, pero fundamentalmente gente que venía de Harvard. Duró un año. Lo mismo que decía el profesor que te dio el consejo. Claro. ¿Por qué? Yo, mira, esa institución nos tomó a nosotros como la gran competencia, pero no éramos competencia, ¿por qué? Porque ellos estaban en un nivel distinto. Ellos ya habían perdido la partida. Habían perdido la partida porque habían lanzado un máster de un año intensivo con un acuerdo con Harvard, nada menos. Entonces, el decano de Harvard vino a inaugurar ese curso, vino a dar algunas clases, contribuyó con algunos profesores de Harvard. Se llama Larry Fowreaker, concretamente, debe estar muerto supongo ahora, pero yo te estoy hablando por el año 73, 74, que estaban haciendo eso. Al cabo de un año dijeron, bueno, pero aquí, ¿cuánto nos ha costado esto? Ver los horarios que pagamos, los viajes, hemos perdido 100.000 dólares o más, se acabó. Y lo cerraron de un día para el otro. Porque el empresario, claro, los empresarios son los dueños de ideas. Entonces, si hay que poner guita, no todos están encantados con poner 50.000 dólares. No, y aparte, justamente la cabeza del empresario por eso le va tan bien, me imagino. Y el decano de Harvard, que era este Fowrecker, se quedó un poco con la mosca en la oreja. De manera que cuando nosotros terminamos la primera promoción del máster ejecutivo, máster ejecutivo es a tiempo parcial, Pedro Nueno, que era el amigote de él, el muy amigo de él, estábamos en el mes de julio del año 82 sentados en dirección, él y yo, y era el mes de julio, y dijimos, bueno, hay que, la primera promoción del máster hay que destacarla, que salga a los diarios, que aparezca, que la gente se dé cuenta de esto, porque nadie sabía. Bueno, ¿a quién invitamos? Yo dije, no sé a quién invitar. Y él me dijo, tengo la persona, Larry Fowrecker, que hasta hace un año o dos, era el decano, ahora ya no es más decano, pero era profesor, lo traemos a la entrega de diplomas. Bueno, agarró el teléfono, llamó a Fowrecker, inmediatamente nos dieron la línea para llamar a Estados Unidos, lo llamó, estaba él, le dijo, Larry, ¿te vienes en noviembre la graduación del primer programa máster? Sí, sin consultar la agenda, sin consultar la agenda, después veo cómo recono la agenda, y le dijo, por teléfono, tengo dos motivos por ahí, uno, que la idea mía de que en Buenos Aires podía haber una escuela buena de negocios, yo no le perdí nunca la idea, pero se fracasó con idea, con idea, se fracasó, y ahora veo que ustedes lo han conseguido, ¿qué lo han conseguido? Lo que yo quería, lo que yo buscaba que era hacer algo en Buenos Aires, punto uno, punto dos, mirá lo que nos dijo, voy el año 82, porque los Estados Unidos no se han portado bien con Argentina con el tema de las Malvinas. Ah, mirá, un grande el tipo. Un grande, un grande. Sí que yo le entré a los discos. Claro, pero a ver. Claro, el tipo no nos cobró nada, ¿no? Primero, el viaje era gratis para él, porque era el capo de aerolíneas. Y además lo llevamos a Techin, porque en Techin querían verlo, tenía mucha fama el tipo este. Claro, aparte de ser profesor y decano, él también era consultor de empresas, entonces era un tipo muy buscado, venía a Argentina. Buenísimo, un tipo tan bueno que el discurso lo dio él, el discurso de la diplomatura dio él. para arrancar con la vara muy alta por ahí para la primera entrega de la diplomatura. Y dijo, bienvenidos ustedes al grupo, a la sociedad de máster del IESE, del IPAD, de México, de Harvard, como si fuéramos igual. Claro. Ustedes, antes de ser buenos profesionales tienen que ser buenas personas. ¿Sabes qué? Esa es una pregunta que te iba a hacer justo. Claro, ya sabía que acá había algo que había de eso. Ajá. Pero él dijo un discurso de diez minutos, yo lo tengo traducido a castellano, en siquiera te lo paso. Por favor. Es decir, antes que la profesión está Dios y antes que la profesión está la familia. Compórtense siempre bien. Ante todo está la ética. Un señor decano de la escuela mejor de negocios de Estados Unidos de aquella época y también de ahora. Además, el tipo no era católico. Claro. El tipo era, por supuesto, muy bueno en religión, muy bueno en cristiano. Sí, protestante, sí. Era, bueno, era, sé, cosa de protestante, pero bueno, coincidía completamente. Bueno, yo estoy contando eso porque el asunto de fondo es tenemos que informar a los profesores. Durante los años 80 nadie formó ningún profesor en ningún lado porque los años 80 fueron primero a la decadencia de los militares ya, con con el cosa de las Malvinas, terminó las Malvinas y ya los militares empezaron a rajar y este, viene Alfonsín. Alfonsín fue un desastre desde el año 83 o 84 más o menos. Alfonsín económicamente fue un desastre. Sí, nos metió un golpe. Entonces hubo dos maxi devaluaciones, cambios de moneda, el dólar se iba a las nubes, todo. Y en ese momento nadie invertía en nada en los años 80. Y las escuelas de negocios no, no existían, pero lo que se llamaba IDEA o lo de LSEAD, que era la otra institución que te estoy hablando antes, ¿no? LSEAD empezaron así, bajaron, se pusieron a un nivel pobrísimo peor que la media de las escuelas de Latinoamérica, para que te des IDEA. Perfecto. En las escuelas de Latinoamérica, en otros países, había escuelas muchísimo mejor que IDEA y que lo que sea. Bueno, una decadencia total. Entonces, nos hicieron una guerra brutal porque los de IDEA pensaban de que si nosotros prosperábamos ellos iban a desaparecer. Pero decían, no es lo mismo porque IDEA es una cosa, una organización de empresarios para hacer una vez al año un evento que hacen de 4 o 5 días y se van a Bariloche o Mar del Plata. Sí, es como un retiro de empresarios que van, sí, perfecto. Entonces, y eso es lo que hacen una vez al año y dan unas clases pero dan clases a personal de las empresas a cualquier nivel pero ellos no van a clase. Los directivos que son los dueños de eso, ellos no van a clase y esos son los que nosotros buscábamos. Ustedes buscaban los líderes de los proyectos de las empresas. bueno, bueno, la experiencia fue caminando así cada vez era más asombroso como nosotros nos manteníamos económicamente los años 80 que claro, teníamos que subir la cuota en pesos las cuotas y al final de los años 80 ya teníamos un elenco de, yo te diría, seis o siete profesores locales, con lo cual ya la gente que tenía que venir del 10 al final de los años 80 ya era la mitad pero en los 90 fuimos formando profesores un poco con un sistema parecido en los años 90 seguimos a finales de los 90 éramos unos 15 profesores full time full time sin contar los que venían del 10 o sea, vos dejaste tus otras actividades empresariales y te dedicaste 100% a dar clases ¿no? a dar clases y a dirigir el instituto de institución que era más bravo claro porque ahí aparecen problemas todos los días totalmente claro entonces pero la idea no era un instituto de empresa sino que cuando fundamos ACES la asociación de estudios superiores el objetivo era montar una universidad y para empezar dijimos como no tenemos un mango vamos a ver si nos ponemos en contacto con gente que tiene dinero y después nos da el dinero para apuntar en la universidad claro claro bueno tal cual la asociación civil de estudios superiores en el año 91 cuando cambia Alfonsín Seba y viene MN los radicales no nos querían dar el carácter universitario universitario por razones ideológicas pero cuando vino Menem nosotros teníamos un expediente ya presentado y estudiado y con el antecedente de que estaba el IAE funcionando muy bien o sea que ya estaba muy avanzado todo y en el año 91 nos dieron la autorización universitaria entonces ahí el IAE adquirió carácter universitario legal porque antes era informal pero legalmente ya eran títulos oficiales y además se empezaron actividades que no eran el IAE se empezó con un posgrado de derecho y después se creó la carrera de ingeniería y ahí yo empecé a ser rector de la universidad austral el rector de la universidad austral vos fuiste el primer rector de la universidad austral pero durante dos años yo era el director del IAE y el y el rector de la universidad eran dos cosas un pulpo pero y bueno entonces yo un poco ya daba menos clases bien además estábamos en Juan de Garay ahí seca la boca sí, sí allá por Puerto Madero sí, en Puerto Madero y este yo seguía dando clases pero ya menos clases porque tenía que ir a dar clases al IAE estando yo de rector es cuando apareció milagro otro milagro otro milagro que apareció un señor que se llamaba Gregorio Pérez Compán mira invitado por unos médicos que estaban ya lanzando la carrera de medicina y estamos buscando eventualmente también un hospital para ponernos de acuerdo con el hospital para las prácticas ¿no? y la carrera de medicina que era la última que yo inauguré en la facultad de medicina ok por cierto no se inauguró nunca más ninguna otra facultad ¿desde que tú no estás nos volví a inaugurar? sí, institutos de no sé qué pero no facultades ok entonces en el año en el año 95 prepararon la carrera de medicina para lanzar el primer año en el año 96 un grupo de médicos muy bueno de mucho prestigio pero en mayo del 95 estamos preparando a ver cómo hacemos para empezar el año que viene teníamos un piso entero vacío era enorme no había nada y el doctor McLean que es un gran amigo mío que vivió todavía pero estaba bastante enfermo me dice vamos a invitarlo a Gregorio Pérez Compán porque yo le operé a su mujer es muy amigo le invitar a almorzar para mostrarle el cuarto piso vea que no hay nada que vamos a lanzar la carrera de medicina dentro de cinco meses a ver si puede hacer una colaboración o algo así que nos colabore para las paredes Gregorio es el goyo menos de un aula 17 de mayo del 95 en la mesa había una mesa de reuniones que lo usábamos para comer también invitamos a Gregorio viene lo llevamos al cuarto piso se queda mirando claro un piso vacío sube al sexto piso donde estaba la restaurant almorzamos bueno que te ha parecido le decían los médicos allí vamos a montar la facultad sí bueno una cosa le voy a decir no voy a dar un solo peso para hacer una chapuza en el cuarto piso directo directo no voy a poner un mango por el cuarto piso y un solo mango partido por la mitad bueno bueno ya buscaremos otros otros que efectivamente otros nos dieron plata el re-inversion a los dos minutos no pasan dos minutos y dice pero yo tenía una idea en la cabeza ustedes me invitaron acá por algo nosotros en la fundación hace ya años que aprobamos adoptamos una decisión consistía en montar un hospital general en memoria de uno de mis hermanos que padeció ya hacía años y al cual yo Gregorio yo lo iba a ver todos los días al hospital que estaba en Estados Unidos yo me instalé allí y todo el día me pasaba con él pero ya cuando yo llegaba en la mañana me veía desde la ventana como entraba por el portón del hospital que había un gran parque alrededor y todo esto y entonces hace años decidimos en la fundación hacer en Argentina un hospital en memoria de mi hermano Jorge y hasta ahora no sabíamos con quien hacer este proyecto ustedes serían capaces de llevarlo a cabo por supuesto por supuesto señor por supuesto ya mismo ya está decidido estaba Carlos Pujadas y yo y no sé quién más estamos de acuerdo totalmente decididos estamos dos médicos bueno antes de 15 días mando a un funcionario de SABE que era la empresa constructora para que empiece a hablar con ustedes para comenzar el proyecto y hoy es el mejor hospital del país si no me confundo bueno pero ahí no queda la cosa porque él pensaba en un hospital y un parque del hospital no pensaba todavía en la universidad o sea la universidad no venía la universidad incluía en el paquete eso fue después claro ah ok 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 no porque que todo es un milagro sobre otro milagro porque claro porque claro nos dice bueno pues yo les voy a regalar un hospital prácticamente ustedes los van a manejar le vamos a poner el nombre está ahí Pérez Compag memoria y entonces bueno empezamos a buscar el terreno tiene que ser lejos porque tiene que ser un terreno grande no sé cuántos porque acá en la capital no hay terreno de ese tamaño hay que ir para allá para escobar o pilar y bueno 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 y entonces empezó a buscar y la búsqueda yo le dije yo le dije Goyo al lado del hospital que es una parte de la universidad tiene que ir la facultad de medicina y el resto de las facultades en el futuro en el futuro necesitamos un terreno grande bueno 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 al día siguiente ya va les vendían bien 100 hectáreas vayan a verlas si les gusta el lugar y además mañana a mí mismo firmamos la compraventa firmaba él la fundación firmó la compra todo bueno vayan a verlo fuimos a verlo y vimos que estaba muy cerca de la Panamericana en un lugar bastante adecuado no estaba como ahora que ahora está lleno de semáforos y no sé qué antes no había nada ahí si estaba la ruta 8 esta misma si la ruta 8 y además el IAE que él lo conocía ya porque había estado también almorzando una vez en el IAE le habíamos pedido plata para hacer un edificio pero en Vicente López que teníamos una hectárea 1.3 para ser exactos una hectárea 1.3 nos parecía una enormidad tener una hectárea 1.3 porque esto ni en el IAE se lo tenían claro entonces yo en ese momento era el rector de la universidad pero no era más el director del IAE aunque el IAE dependía de alguna manera de la universidad pero tenía una cierta una cierta autonomía claro y le dije ¿quieren venirse a apilar? porque el campus va a tener sitio para ustedes no, no, no está muy lejos nos quedamos acá en Vicente López Pérez Compán nos va a ayudar también ha prometido ayuda para esto y dije bueno ustedes se lo pierden porque esto en el campus y además el día de mañana la universidad tiene que estar toda junta que dejanse de historia no me hicieron caso no, no, no seguimos con Vicente López y y entonces el propio Goyo Pérez Compán lo llama al Caragairo que era el director en ese momento del IAE le dice no sean estúpidos vénganse a apilar con el resto claro y eso fue definitivo el IAE entonces decidió decidió instalarse al lado del hospital ok tú lo conoces sí, 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 sí yo estuve internado en Austral ¿estuviste internado? sí, en Austral bien, entonces ves cómo van pasando las cosas yo tengo la sensación de que he sido testigo pero que he puesto mucha ilusión mucho empuje mucha ilusión pero que no no tiene nada que ver lo que ha pasado con las capacidades de todo tipo que yo y los que estábamos conmigo el grupo inicial que eran 8 o 10 personas nada que ver nada que ver al final del año o sea yo te hablé del 95 en el 95 nos dijo eso empezamos a estudiar las cosas en el 97 el IAE tenía sus planos ya listos para construir porque era más fácil el IAE el hospital tardó un año más en terminar los planos porque era complicado y en el 98 el IAE se trasladó a Agüero bueno a Agüero y aledaños porque el IAE no se quedó solo con la casa de Agüero empezó a quilar otras casas por ahí cerca había como 5 o 6 inmuebles por ahí desigüedas pero trasladamos el año 98 allá siguieron viniendo algunos profesores del IES unos años pero a partir del 98 yo te diría uno o dos 98 99 2000 y del 2000 para acá ninguno o sea que nosotros lo que nosotros añadimos como valor fue la idea de original de este hombre Pedro Nuenos que decía hay que formar gente joven argentinos porque además se dio cuenta que había gente acá capaz de ser que el argentino no es un tipo que es inferior a catalán perfecto acá ustedes tienen la cantera tiene gente y le han mostrado la situación actual ahora hay como 40 profesores un time claro y son muchos algunos de ellos son investigadores que publican en qué año se terminó el campus lograron estar como primero el IAE se inauguró el 98 en el año 2000 se inauguró el hospital que era para eso la fundación nos daba plata para hacer el edificio del hospital y del IAE no todo el IAE no todo pero una gran parte sí pero una vez terminados esos edificios ya no nos ayudaron más y teníamos el campus de bueno Juan de Garay edificio Juan de Garay que quería trasladarse en algún momento a Pilar pero pasaron varios años hasta que conseguimos suficientes fondos y también algún tipo de conocimiento de la gente de la universidad porque al principio había pocos alumnos en Pilar hacer una inversión en Pilar para los pocos alumnos que había al principio allí sí, sí, sí era mucho más había que esperar un poco también y entonces ya hace unos digamos casi 10 años o sea eran 8 o 9 que se inauguró la carrera de ingeniería y también se admitían gente de otras carreras pero seguían para primer año y los demás cursos seguían en Juan de Garay y primero se montó la facultad de ingeniería que es lo único que existe ahora pero ahora se llama el edificio de grado porque en ese edificio que es muy grande están las demás carreras todas las carreras de grado que en el futuro se irán instalando en otros edificios están ahí todos metidos esa es un poco la historia ahora no sé si hay alrededor de 6.000 alumnos de grado y 4.000 de posgrado una cosa del estilo ¿no? ¿Qué lejos quedaron esos 40? Claro ¿Te acordás? Hay países random porque ya hablamos las preguntas tuyas eran muy interesantes pero igual mentiste casi te estoy agotando los tiempos no, no, no está perfecto ¿te acordás algún error que hayan cometido como todo el equipo fundador digamos que hayas dicho acá nos confundimos? Bueno errores infinitos pero pequeños todos los días cometemos errores yo sigo cometiéndolo ¿sabes por qué? lo que pasa que uno la diferencia entre unas personas y otras o grupos y otros es que se saca experiencia de cada error cometido si es pequeño mejor como nosotros no nos equivocamos en el principal fue un objetivo fantástico un objetivo muy noble el objetivo muy importante para el país hay otra pregunta por ahí también que a mí me entusiasma mucho la protección en el tiempo y en el espacio pero bueno yo te diría así errores estratégicos no pudimos haberlos cometido sí te estoy contando si yo le hago caso a cualquiera de los otros de los otros profesores este ahora no existiría o habría un curso por año que viene del IES es que no había profesores entonces había que formarlos esa sensación tengo ¿no? que no cometimos errores profundos si cometimos errores como todos los días o sea te equivocas pero en la diaria digamos no en el concepto ni en la idea ni en el objetivo no puede ser que unos profesores sean mejor que otros o que algún año tuvimos menos gente pero no son no son errores sino que bueno uno tiene que estar a lo que pasa a las circunstancias porque uno no puede saber si el año que viene van a venir tanta gente al curso todo es una aventura el emprendedor sabe que no todo le va a venir de afuera el buen emprendedor hay mucha gente que tiene una empresa que fundó su padre su abuelo lo que sea y que está así casi lo que pasa con las con las generaciones porque no ha aprendido de los errores que él pudo hacer o bien su padre o su familiar lo que sea no lo enseñó porque porque cuando uno quiere resolver todo por uno mismo no enseña la empresa se va con el fundador claro la empresa se va con el fundador bueno es lo que le pasó a Apple en la primera cuando el fundador de Apple lo echa en la primera vez como la empresa dejó de innovar hasta el año 90 y pico que fue cuando volvió digamos que después bueno formaron bases el grave tema de la empresa es que el directivo general que toma las decisiones últimas está solo claro y por qué está solo porque piensa que él es de un nivel distinto que él no puede comunicar ciertas cosas al de abajo porque al de abajo le va a criticar que los de abajo no le pueden ayudar está solo ahí en la cúspide y no enseña a nadie ni se deja enseñar entonces muchas veces pero tiene que ver un tema de ego las cuestiones del entorno te ayudan hay momentos de la vida y de la historia incluso argentina que bueno todo es para adelante crecimiento pero brutal ha habido en vida mía dos o tres veces ¿no? por lo menos pero después y bueno eso no es porque yo sea un genio ojo mucha gente se cree que no yo soy un genio porque me va tan bien gano tanta plata que es un genio es un genio que tuvo suerte o la corriente le ayudó la inflación le ayudó la inflación le ayuda a la gente no solamente al gobierno sino a cualquiera en deuda empiezas y ya está bueno entonces se creen que son ellos lo peor de un emprendedor es pensar que él es un genio y que los demás no pueden ayudarla ni pueden tampoco criticarla es un error común ese es el error ese es el error bueno yo diría por supuesto que yo habré hecho cosas que otro en mi lugar no las habría hecho ¿no? seguro las habría hecho mejor a lo mejor puede ser pero lo que yo digo es que cuando una cosa va para adelante en el largo plazo creciendo no es porque uno sea un genio sino porque ha puesto las condiciones para que eso vaya adelante prospere y cada vez más que sea una institución y no una persona ¿entiendes? perfecto yo puedo ser un gran emprendedor y la empresa muere conmigo yo gané mucha plata y después a lo mejor me fundí o ya me morí y los hijos o sea hay que tener una serie de cualidades y virtudes para aguantarse cuando las cosas van mal cuando nosotros existimos en los años 80 las cosas externas iban muy mal pero nadie entendía como nosotros en los años 80 fue cuando hicimos el gran avance de formar a la gente joven y te digo una cosa ahora el problema que tiene el día es ese que va a tener que resolver si vos no sos recto la gente no te va a tener confianza no te va a tener confianza no va a confiar en vos si es así los clientes se te van a ir también los empleados te van a obedecer teóricamente pero por dentro te están rechazando no hay equipo el líder tiene que ser una persona recta tiene que ser recta si la gente no la gente no te cree la gente no te cree no te puede obedecer bien te obedece por afuera solo y los clientes no tienen ninguna obligación de obedecerte van a otro que restate mejor claro o sea cualquier ser cualquier ser de emprendimiento hay líneas comunes a que si eso es una cosa duradera o no porque hay emprendimientos que te duran dos días o hay emprendimientos la mayoría de las empresas en el mundo la mayoría de las empresas fueron fundadas y subsisten al cabo de cuatro o cinco años un dos por ciento claro si en Argentina hay una estadística también brutal que creo que es el uno por ciento de los emprendimientos que arrancan duran más de un año una cosa así entonces ese es un emprendedor tiene tiene algunas cualidades de emprendedor algunas esas tiene pero no basta con tener alguna cualidad de emprendedor después hay que tener la fortaleza la rectitud una serie de cosas que si no las tenés tarde o temprano fracasas claro porque la gente mira mucho las cosas el dinero la empresa el emprendimiento es la gente el emprendedor tiene que buscar otras personas en que apoyarse y emprender junto con ellas si no se termina porque termina cansando él porque termina cansando el cliente lo que sea la mayor empresa que tiene una persona es sí mismo sí mismo sí 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 porque uno puede ser un fracasado a pesar de haber sido emprendedor de muchas cosas que le fueron bien un tiempo después sí sí obvio aunque gane mucha plata un tipo cuando se muere ¿qué piensa? sí sí los afectos ¿gané plata? sí no lo menos que pienso empezará he educado ya a mis hijos de ese lado todo lo que tenía que darle he hecho bien a los amigos he contribuido a que Argentina sea un país mejor bueno José Luis gracias por aprovechar estamos por hicimos una hora por la visión